muy buenas tardes muchas gracias trifolio saludo para ti saludo para ustedes amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde que bueno poder llegar a todos ustedes a través del super canal caribe bueno trifolio te cuento que vamos a hablar sobre un problema a nivel mundial que está afectando gravemente el medio ambiente la sequía por qué ocurre cuáles son sus consecuencias además le vamos a presentar el primer viagra femenino aprobado en eeuu para las mujeres eso y mucho más a continuación la sequía ocurre por la falta de agua afecta a las plantas e inciden los animales disminuyendo los forrajes y destruyendo su medio natural la sequía también afecta el sector industrial gran consumidor de agua por ejemplo la industria papelera precisa gran cantidad de agua para su producción mientras que las centrales nucleares necesitan agua para el enfriamiento la falta de agua puede incluso secar lagos como el mar de araba que disminuyó a la mitad en 40 años la sequía se define por un déficit cubrimétrico durante un largo período en comparación al promedio este promedio puede ser más alto en zonas climáticas moderadas como al norte de europa o en américa o más bajo en el mar mediterráneo o en áfrica la sequía puede afectar la superficie la reserva de agua profunda el primer caso se habla de sequía meteorológica la falta de agua afecta a los cultivos pero muchas veces esa sequía se acentúa por falta de algunas plantas que precisan un riesgo intensivo como el maíz los cultivos de grandes superficies también pueden favorecer una evaporación rápida el segundo tipo de sequía afecta a los suelos profundos y las reservas la sequía no es un fenómeno climático en sí sino una disponibilidad y necesidad de agua aumentada por el hombre en su agricultura y el ganado este es el primer viágara femenino que salió al mercado recientemente después de ser rechazado en dos ocasiones la agencia de medicamentos aprobó su comercialización está destinado a mujeres no menopáusicas o ausencia de deseo sexual esto significa que las mujeres finalmente pueden tomar la decisión por sí mismas con su proveedor de atención médica los hombres han disfrutado de ese lujo durante décadas creo que muchas personas tienen un bajo o un alto deseo sexual creo que hay discrepancias sobre el deseo entre parejas que no necesariamente son un problema médico pero algunos de sus opositores acusan a los grupos farmacéuticos de medicar el sexo para ganar dinero además esta viágara puede tener efecto secundario especialmente si se mezcla con alcohol por eso su etiqueta lo indica claramente y se necesita una receta médica para su compra y recuerda amigo televidente que si quiere ver este y otros reportajes les invito a que entre a nuestra página web www.com.com.com y si usted tiene una empresa supermercado farmacia bodega y quiere anunciarse con nosotros en con punto y coma pues llámenos a esos teléfonos que están apareciendo ahora en pantalla y nosotros estaremos conversando con usted para que haga crecer su empresa es todo lo que tengo trifolo desde nuestros estudios en el bronce mani gómez con punto y coma ahora retorno contigo al estudio